Chica, hola Magalí 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 esta vez que se mande a Chulo me parece que son un pelito pelado van a prender a Chulo vamos a tener a Chulo con unos cachones, sin pelo unos paredes vamos a irnos de la calle a Chulo nos vamos a quedar acá hay uno, acá en la punta vamos a irnos de la izquierda cuidado, cuidado Paco 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 vení, salí de ahí que se te baten de la cabeza, vení para acá Chulo eso no, eso no 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 no